Buenas tardes Don Antonio Piporro Bueno, por lo prometido es deuda Aquí le tengo el video De los sultanitas Aquí está En exclusiva para usted el sultano Jiménez El sultano modificado Recién terminado Bueno, de ayer lo terminamos Y apenas el día de hoy lo sacamos Para mostrarlo Para que usted lo pueda mostrar En su canal de Youtube Ya que bueno, estos autobuses Creo que son los únicos en su tipo Y bueno, aquí lo tiene En exclusiva para usted Este sultano montable Eléctrico Y bueno, también tenemos aquí A un costado el sultano De Luis, este sultano A tres estrellas de oro modificado Bueno, aquí ya muy conocido de todos Este sultano ya tiene cuatro años Con nosotros Este año cumplió cuatro añitos Y aquí sigue dando lata Y bueno, pues también tenemos El Irizar I8 del amigo Javier Que en próximos días Estaremos entregándolo En la Expo del 23 de Mayo En Atizapán de Zaragoza Tiene algunos detallitos Todavía le falta Este, un operador De un operador de ADO Lo es para su niñito El niñito tiene Me parece tres añitos Y es para su pequeño Espero que les guste Y bueno, también Comentarle Que Le haremos la prueba de manejo Al Sultana Allí está Luis Saludándolo Don Toño Y bueno A salir del andén Para hacer su primera prueba De manejo Bueno, pues En este sultanita Decidí Dejar algunos detalles Originales del sultana Como son las Los guardafangos Que originalmente Son como baladitos Nada más que decidí Meterlos en color cromado Para darle Otro color Al este Y otra vista Al rojo También le dejamos Como detalle Ahí las tres estrellitas Que traía enfrente Los sultanas modificados Que originalmente Tres estrellas Los modificó Y les puso Las tres estrellas Como insignia De que ellos son Los que habían Modificado Esos carros Hoy también aprovecho Su canal Para mandarle Un saludo Al amigo Germán de Nesayor Allí hasta Nesa Vinny Stickers Sus amigos de Vinny Stickers También que nos siguen Por ahí Al amigo Alejandro Fernández Que es un buzólogo De los buzogines Que también es un gran amigo También nos sigue Por ahí En este En Facebook Y bueno Pues aquí le dejo Este Este video Para que pueda Compartirlo En su canal De YouTube También Me pasaba Decirle Aprovecho aquí Para mandarle Un saludo Al amigo Es Manolo Lagaspi Hasta Aguascalientes Es el señor Manolo Que también nos sigue Por ahí Mucho Ha seguido La trayectoria De nuestro trabajo De que le ha gustado Mucho Entonces Es una de las personas Que también quisiera Mandarle felicitaciones En saludos Hasta Aguascalientes Gracias por Tenernos ahí En cuenta Al señor Gerardo Floriano De Estados Unidos Que también sigue La trayectoria De nuestros Sultanas Y es una persona Que nos ha También ahí Impulsado Para seguir adelante Y bueno Aquí le dejo Esta toma De estos carros Y espero que Pueda servir De algo Para su canal Y esperamos Que nos sigan En Facebook Como Alberto Martínez O autobuses Montables Y bueno Me despido Correo de saludos Buenas tardes A todos Espero que sea De su agrado Ya saben Facebook Alberto Martínez Ahí nos encuentran Ahí pueden ver Videos Fotos De los autobuses Que están ahorita Mostrándose Y de algunos otros Que pues ya no están Incluyendo El Incluido El I8 Y posteriormente Subiramos Un Sultana Modificado Saludos a todos Y muy buenas tardes Hasta pronto